Yo vivo en Entre Ríos, en Concordia, y puedo hablar por lo que está pasando en mi ciudad y en mi provincia. Pero aparte de las autoridades que van a venir, vienen colectivos, más de 10, 15 colectivos de todo el país, con compañeros y compañeras expresos políticos o militantes, que van a estar estos días acá, desde a partir del 19 hasta el 22, en Entre Leu, participando de todos los actos. Y a mi hermano Alfredo, yo tenía un amor especial por él. Lo recordamos, tanto yo como mi hermana, mis sobrinos, mis hijos, día a día lo recordamos como un militante, un luchador, un tipo bueno, un tipo que si en este momento hubiera estado vivo, bueno, tendría las mismas ideas que en ese momento. Son sentimientos muy encontrados los que tenemos. Por un lado, el dolor que no se fue nunca, el dolor está instalado en el recuerdo. Pero al mismo tiempo, de una alegría muy profunda por todo lo que esto significa, por esas semillas que nosotros siempre dijimos que habían sembrado nuestros compañeros y nuestras compañeras, y que vemos que siguen germinando. El acompañamiento que tenemos, tanto en la provincia, que siempre lo tuvimos, absolutamente siempre, y estamos totalmente agradecidos nosotros a la provincia de Chubut, como a nivel nacional demuestran que es verdad, que no nos mataron, no los mataron, los sembraron. Entonces hay sentimientos, uno podría decir contradictorios, pero que se transforman en uno solo al final. Porque también tenemos que decir que una de nuestras consignas de siempre como familiares fue que pudimos transformar el dolor en amor. En amor entre los familiares, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos que van a venir. Así que bueno, estos sentimientos encontrados son los que nos dan la fuerza año tras año para venir y con todas las ganas.